Con un acto religioso en la Catedral de la Inmaculada, la Policía del Magdalena Medio celebró los 127 años de esta institución. El coronel Roger Martínez, comandante del Departamento de Policía, destacó el hecho. Son 127 años de logros y transformaciones que nos han permitido sitiarnos y ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. En 1891, un grupo de personas denominados los serenos, o llamados los serenos, quienes eran los que prendían y apagaban los faroles en la vecindad fueron los que dieron paso a la creación de la Policía Nacional. Son 127 años de esos logros y transformaciones, siempre en busca de nuestra Policía Nacional con su trabajo para lograr unas comunidades seguras y en paz. El oficial destacó igualmente la entrega de los uniformados para garantizar la seguridad de los colombianos. El día de hoy tenemos esta misa, donde hacemos la invitación a la comunidad para que nos acompañen. El día de mañana también tenemos una actividad en el comando del departamento, donde van a ser reconocidas unas personas, condecoradas unas personas, tanto policías como personas de los ciudadanos, quienes siempre han estado y han sido solidarios con la Policía Nacional. Sí, el mensaje que doy a Barranca Bermeja y a toda Colombia es que siempre, hoy, nos ratificamos el compromiso, ratificamos ese compromiso, 180 mil hombres y mujeres que integramos la Policía Nacional, ratificamos ese gran compromiso de seguir trabajando por lograr unas comunidades más seguras y en paz en toda Colombia. A este acto religioso y de conmemoración hizo presencia el alcalde de Barranca Bermeja, Fernando Andrade Niño.